Después de cabalgar durante toda la noche, Donk por fin llega al torneo de Ashford. Pronto se percata que muchos de los concursantes del torneo son caballeros con los que el viejo Sir Arlan compitió anteriormente. Y aunque Donk jamás pudo aprender a leer, también reconoce a otros tantos caballeros, de historias y cuentos escuchados a lo largo de tantos años junto al viejo. Sir Arlan siempre trató de enseñarle a Donk todo sobre las diferentes casas de los alrededores de Westeros y sobre los más reconocidos caballeros de Poniente. Es gracias a esto que Donk reconoce rápidamente el escudo de la casa Caron, de las marchas dornienses. Admire el impresionante casco de Sir Lion el Baratheon. Entre los demás participantes también se encuentran las casas Tarly, Dondarrion y Fosseways. Tampoco podían quedarse fuera de tal evento los Lannister, Penrose, Marbrandt, Hightower y los Frey. Después de reconocer los escudos de las casas más famosas de Poniente, Donk se prepara para buscar un lugar donde pasar la noche. También tenía que preocuparse sobre sus alimentos de ese día, ya que un filete de carne con mucha sal no sonaba nada mal. Pero Donk sabía que no podía acampar en cualquier lugar, pues las demás casas se burlarían de él por las ropas y equipo no tan lujoso con el que viajaba. Un caballero, aunque errante, tiene que cuidar su reputación y, más importante aún, su orgullo, exclamó Donk. Incluso alguien como Donk sabía que primero necesitaba ganarse su lugar entre aquellos reconocidos caballeros, y una manera de lograrlo sería haciendo un buen papel en las justas del torneo. La recompensa de esto sería carne fresca todas las noches y su propio equipo de sirvientes para atenderlo durante los torneos. Divagando sobre sus sueños de caballero, Donk busca un lugar despejado más adentro del bosque, en las afueras de las praderas de Ashford. Como a media milla del pueblo, Donk encontraría un pequeño lago, que le serviría perfectamente para descansar. Era un espacio bastante lindo y pareciera que no había nadie cerca para reclamarlo como suyo. Entusiasmado Donk, piensa para sí mismo, este será mi pabellón, un pabellón con techo de hojas más verdes que los estandartes de los Tyrell o los Estermonts. El viejo Sirarlan siempre le insistía a Donk que debía tomar un baño cada que la luna se escondiera, así oliera mal o no. Y ahora que Donk era un caballero, seguiría con los mismos hábitos que el viejo le había inculcado. Al terminar su baño, Donk se recarga sobre un viejo árbol de olmo junto al lago, y observa a un pequeño insecto pasar frente a él, mientras se pregunta por qué el insecto comparte nombre con los dragones. Donk jamás había visto un dragón, pero Sirarlan le había contado la historia cientos de veces. Sirarlan contaba que era tan solo un niño cuando su abuelo lo llevó a desembarco del rey, y mientras se encontraba allí, el viejo pudo ver al último de los dragones, justamente un año antes de que éste muriese. Era un dragón hembra de color verde, que parecía tener sus alas algo marchitas. Algunos decían que el mismo Egon III la había envenenado, y por eso le apodaron Egon el asesino de dragones. Otro nombre para Egon el desafortunado, quien estaba traumatizado por haber visto cómo el dragón de su tío devoraba a su propia madre. A la mañana siguiente, Donk sale en busca de algo para comer, y se entretiene unos minutos disfrutando de un show de títeres, aunque más que disfrutar del show, disfrutaba de la hermosa titiritera, quien hacía un excelente trabajo manipulando los títeres. Donk afirma en su mente que de haber tenido una moneda de bronce, se la habría dado, pero ahora más que nunca, él sabía que necesitaba de cada moneda, ya que al día siguiente tendría que enlistarse en el torneo. Después del espectáculo, Donk se marcha en busca del herrero, pues sin una armadura difícilmente podrá competir en el torneo. A los pocos instantes, Donk encuentra el puesto de un herrero, al cual le dice que necesita el equipo completo, desde malla hasta rodilleras y un casco. El herrero le dice que nadie hace mejores trabajos que él, y que incluso ha logrado hacer armaduras para sujetos más grandes que Donk. Acto seguido, el herrero le pide a Donk hincarse para poder tomar las medidas adecuadas para su nueva armadura. Mientras el herrero mide el cuerpo de Donk, éste le comenta que hacer una armadura tan grande no será problema, ya que tiene piezas de metal en su carreta. No esperes nada con oro o plata, solo acero fuerte y de excelente calidad. Yo hago cascos que lucen como cascos, y no cerdos salados o cascos con frutas raras. Pero lo que sí te puedo decir es que mi casco te protegerá mejor de una lanza en la cara que cualquier otro. Exclama emocionado el herrero. Tras terminar de tomar las medidas, Donk le pregunta que si cuánto costará esa armadura, a lo que el herrero responde, como hoy me siento amigable, solo te cobraré 800 ciervos. Donk se espanta por la exorbitante cantidad mencionada por el herrero, y le dice que podría darle a cambio una vieja armadura hecha para un hombre más pequeño. El herrero responde diciendo que él solo vende su propio trabajo, pero que aún así, sí podría hacer buen uso del metal, si es que éste no está oxidado o en mal estado, y que de ser así, le aceptará la armadura y 600 ciervos. Te daré dos monedas de plata ahorita junto con la armadura, y el resto de las monedas mañana por la mañana, dice confiado Donk. El herrero acepta, y le dice que dos monedas de plata le comprarán un día a Donk, y que después de eso, venderá su trabajo al siguiente hombre que llegue. No te preocupes, lo conseguiré, yo vengo a este torneo a ser un campeón, exclama Donk con más confianza. No me digas, y todos estos caballeros a qué han venido, a echarte porras, le contesta burlesco el herrero a Donk. Donk se marcha del puesto del herrero, mientras se repite en su mente que solo necesita de una victoria, y que eso no es mucho pedir. Incluso el viejo Sirarlan alguna vez deseó solo una victoria, aunque al final nunca la pudo conseguir. Al acercarse al lugar donde había dejado sus caballos, Donk escucha unos ruidos extraños, y rápidamente se le viene a la mente que alguien podría estar robando sus cosas. Dejen a mis caballos en paz, hijos de... grita un enojado Donk. Pero para su sorpresa, solo se trataba del chico calvo nuevamente, quien le dice que solo está cocinando un pescado, e incluso le ofrece cocinar uno para Donk. Tú eras el último a quien esperaba ver. ¿Cómo llegaste aquí? Le dice Donk al chico, mientras le apunta con su espada al rostro. El chico le explica que simplemente se vino en la carreta de un hombre que tenía que repartir cordero en los castillos de Ashford, a lo que Donk le dice que más le vale encontrar otro lugar, ya que el chico no puede quedarse con él. No me puedes obligar a irme, estoy harto de ese hostal, le dice el chico a Donk. Donk regaña al chico y le dice que ha tenido demasiado de su insolencia, y que debería montarlo en su caballo y llevarlo a su casa, a lo que el chico simplemente responde que para que eso sucediera, Donk tendría que perderse el torneo completo, ya que su casa estaba en desembarco del rey. Donk se sorprende y piensa que no puede culpar al chico por querer salirse de ese horrible lugar, ya que él mismo nació en el lecho de pulgas, en desembarco del rey. Donk se percata que sus ropas están colgadas en el árbol, por lo que le pregunta al chico que si qué hacen ahí. El chico responde rápidamente que él mismo las lavó. También cepillé a los caballos, hice esta fogata y atrapé este pescado. Por cierto, te habría instalado tu pabellón, pero no pude encontrar ninguno, comenta el chico calvo a Donk. Donk voltea al cielo y apunta hacia las verdes hojas del árbol. Este es todo el pabellón que un verdadero caballero necesita, exclama felizmente Donk. Sarcástico, el chico le pregunta a Donk que si qué pasaría si llueve, a lo que Donk responde que las hojas le proveerían resguardo contra la lluvia. El chico vuelve a agregar que las hojas gotean, a lo que Donk simplemente dice que no tiene el dinero suficiente para un pabellón de caballero. Cambiando de tema, Donk le pregunta al chico que si qué ha pasado con su cabello, que si está enfermo o tiene piojos, a lo que el chico solamente responde que los maestres se lo han afeitado. Y rápidamente le cambia el tema a Donk y le pregunta que si cuál es su nombre. Mi nombre es Donk, responde con simpleza Donk. ¿Sir Donk? Ese no es nombre para un caballero. ¿Acaso es un sobrenombre para Duncan? exclama un poco burlesco el chico calvo. Donk se pregunta lo mismo en su mente, y solo recuerda que el viejo le llamó Donk durante toda su vida. Pero sus palabras contradicen a sus pensamientos cuando muy seguro de sí mismo y después de trastabillar para completar su nombre, exclama que su nombre es Sir Duncan el Alto. El chico algo escéptico le dice que jamás ha oído hablar de él, lo que hace que Donk entre en una calorada discusión para tratar de protegerse a sí mismo. Es durante esta pelea que el chico revela que su nombre es Egg, a lo cual Donk presta poca atención, y simplemente le dice que si le sirve bien durante el torneo, reconsiderará su posición como su escudero. Después de cenar el pescado que Egg había cocinado, ambos se acuestan bajo el gran árbol, mientras Donk piensa que él mismo podría enseñarle a Egg cómo ser un caballero, así como el viejo Sir Arlan le había enseñado a él. Justo antes de concebir el sueño, Donk ve una brillante estrella fugaz, y recuerda el dicho que dice que la suerte vendrá para aquellos que logren ver semejante belleza, y se reconforta a sí mismo pensando que como el resto del torneo está bajo sus lujosos pabellones de seda, la suerte será sólo para él. ¡Suscríbete al canal!